Un día 28 de enero Pasaron el carrizal, iban tomando cerveza Un compañero le dijo, no sigue una camioneta Lamberto, sonriendo, dijo, apresó la metralleta Ya cerquita del salado, rugieron doce requintes A vive caro, no muerto, en el rigo de Lamberto Quisiera que fuera muerto, pero señor es cierto Un hombre fuera de ser Alegre y enamorado, platicando con su novia Él estaba descuidado, cuando unas armas certeras La vida le ha arrebatado Plínica Santa María, tú vas a ser mi testigo Dos días después de su muerte, vuelven a donar los tiros Ahí murieron diez hombres Por eso el mismo motivo Cuéntete a la tierra blanca Tú que lo viste pasar Recuérdales que a Lamberto No más se podrá olvidar Yo por mi parte a todos Que hacen falta en Julián Alegre y enamorado, platicando con su novia Alegre y enamorado, platicando con su novia